Un enfrentamiento a balazos entre policías estatales y un par de criminales dejó como saldo a un pistolero muerto y al parecer un elemento policíaco herido. Los hechos se registraron un poco antes de las 10 horas de hoy en la carretera internacional, donde se inició el enfrentamiento mismo que culminó en un paseo campestre conocido como La Rancherita, ubicado por la orilla del Canal Bajo, cerca del puente de Villa Bonita, hasta donde uno de los sujetos fue alcanzado tras huir a fuerza de carrera. En este sitio, el criminal fue abatido por elementos estatales, mismo que hasta el momento no había sido identificado, mientras que el otro sujeto huyó en la motocicleta y estaba siendo buscado por un operativo montado por estatales y militares alrededor del lugar y principalmente en la colonia Villa Bonita. En el mencionado operativo, captamos que la unidad 1454 de la Policía Estatal Investigadora llevaban a un joven detenido, sospechándose que pudiera tratarse del sujeto que escapó. ¡Gracias!